Este viernes ha continuado la vacunación contra el COVID-19 al personal de terapia intensiva del Hospital del Norte. El pasado sábado, 10 personas, entre médicos y enfermeras, fueron vacunados contra el COVID-19 y este viernes se inoculó al resto del personal, sumando hasta el momento 60 a los trabajadores en salud vacunados con la primera dosis. Por protocolo, en los 21 días siguientes se administrará la segunda dosis de la vacuna. Se ha iniciado con lo que es terapia intensiva. El día de ayer se ha continuado con todo el personal de terapia intensiva, con más de 60 dosis entre enfermeros, camilleros, personal de especialidad, etc. Y ya se ha dado continuidad. El día de hoy también estamos dando continuidad a aquello. Este hospital atiende solo casos COVID de todo el Departamento de La Paz. Actualmente hay 62 pacientes, de los cuales 5 son niños con COVID. Nos estamos manteniendo colapsados. Estamos manteniendo las unidades de terapia intensiva y terapia intermedia principalmente en el mismo nivel de las 12 unidades, de las 15 unidades de terapia intermedia, de cuidados especiales también. Entonces, en el nivel de... estamos colapsados a nivel de lo que es terapia intensiva, terapia intermedia. Del total de su personal, 28 personas se contagiaron, de las cuales 10 días retornaron a trabajar tras recuperarse favorablemente de la enfermedad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!